¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque te fuiste muy lejos y no volviste jamás Te llevo dentro del alma y no te puedo olvidar Un conservo en los labios, aquel amargo sabor Del beso que me dejaste cuando dijiste adiós ¡Ay, ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¡Ay, ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor ¡Ay, ay, ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¡Ay, ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor ¡Ay, ay, ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor ¡Ay, ay, ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay!